¿Qué pasa la gente de YouTube? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy les tengo una nueva actualización del tema de escarabajo. Hoy día es el gran día, vamos a estar abriendo el motor. Como pueden ver aquí ya estamos empezando a trabajar. Aquí está Edinson y Héctor. ¡Saruel! ¡Rosa! No hay mucho más plan aparte de ponerse a desarmarnos. Vamos a ver con qué nos encontramos. No tengo idea cómo está el motor por dentro. Yo le había hecho una regulación de válvulas un tiempo atrás, pero perdió compresión en vez de ganar. Lo que no debería haber pasado. Así que ahora vamos a abrir, vamos a revisar anillos, pistones. Igual el plan de hoy día es solo desarmar. Y después yo creo que va a ser otro video con el tema de la revisión. Y después otro video con el tema del armado. Pero no sé, voy viendo cómo va todo. Primero es soltar todo el tema de admisión. Mejor que después escape. Después sacar todo lo que son accesorios. Y ahí ir viendo después tapababulas, culatas y eso. Ahí les voy contando. Una buena técnica es cuando estén desarmando cosas así que no arco los tornillos y no quieres que se le enrede todo. Y luego agarran un paso de cartón, lo van haciendo allí y van clavando todos los tornillos acá. Y le van escribiendo con un lápiz de a qué parte pertenece cada uno. No, 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 no. Como pueden ver ya está perdiendo la forma. Un poco asustado, pero vamos bien. Aquí podemos ver ya las culatas, los corocilindros. Ah, miren, y aquí les voy a mostrar todas las piezas que ya hemos sacado. Y aquí tenemos bobina, soporte, esto aquí, alternador. Y por ahí va a ser a correr accesorios. Tenemos la lata. Correr accesorios está allá, se me olvidó traerla. Esta lata cubre el tema de los cilindros. Y como este motor es enfriado por aire, significa que no tiene líquido refrigerante. Son súper importantes estas latas porque al final generan corriente. Corrientes de aire que es lo que va enfriando todo el motor. Acá tenemos una bomba de vacío. Esta manguera va a estar en que de encina. Este es el lugar por donde uno rellena el aceite. Y acá tenemos todo el tema de la admisión. Este viene siendo al final en múltipla admisión. Con el carburador. Y por último los cables de bujía. Todavía nos faltan todas las partes más chiquititas. Ahí después van a poder verlo todo un poco mejor. Nos movimos para acá para poder estar un poco más cómodo. Ahora que el motor ya está todo un poco más despejado. Ya le sacamos el aceite. Y ahora estamos peleando con el damper. Que es aquí esta polea donde llega el cigüeñal. Que está conectada al cigüeñal. Que es el giro principal del motor. Gira con mucha fuerza. Además yo creo que no se ha soltado nunca en este motor. Entonces está muy pegada. La torca se le da el tiro. Pero está pegada yo creo entre óxido y suciedad y todo. Ahora también sacamos aquí la tapa de válvula. Ahí se puede ver todo el conjunto de válvula. Los balancines, eje de leva y todo. Esta fue la parte que yo había regulado hace un tiempo atrás con un filler. Uno regula la holgura que llevan. Pero me quedó malo. Así que no tuvo muy buen efecto. Pero ahora vamos a construir todo. Vamos a dejar todo bien regulado. Y no deberíamos tener mayor problema. Ya estaba perdiendo ya lo último que le queda de forma el motor. Quiero explicarle esto. Esto que tiene acá la bujía. La bujía llega de acá hacia allá. Esto que tiene acá es una torre. Claro, esta es la bujía normal. Sin torre. Esta es una bujía con torre. La verdad es que este como suple que se le pone. Igual es como una manera trucha de arreglarlo al final. Pero es porque cuando la bujía es así por atrás. Esta parte va hacia la cámara de combustión. Y lleva una pieza chiquitita adentro que se llama el electrodo. Que es donde se genera la chispa. En ese espacio que va ahí. Y si es que eso se moja con aceite. Va a dejar de generar la chispa. Y se va a perder la fuerza de un cilindro. Entonces se le pone este relleno. Que tiene un agujero chiquitito. Que por ahí tira la chispa. Y se alcanza a prender la mezcla. Pero no alcanza a mojarse con el aceite. Que pasa hacia la cámara de combustión. Y no debería estar pasando. Y de hecho en este mismo cilindro. Donde estaba esta bujía. Estábamos revisando la válvula. Y aquí se puede ver que esta válvula está un poco como doblada. Al parecer. Hay que rellenarla y hacer una prueba de fuga como corresponde. Pero pareciera que está un poco doblada. Entonces podría ser que por ahí esté fugando la compresión. Y eso sea uno de los problemas más importantes. Que vamos a tener que resolver. Los pistones no tienen mucho juego. Aquí va el otro obviamente. Y sostiene que ellos ninguno de los dos se muevan para activar. ¿Cuál es la virginidad? Sí. El fumador de aceite fuera. ¿Cuál es la virginidad? ¿Cuál es la virginidad? Y así va a andar en la barra. ¡Y eso! ¡Da por fuera! Ya, aquí sacamos esta tapita Nos encontramos con la bomba de aceite Que son estos dos engranajes Que van girando, acaba de tener dos Uno por ahí y uno por acá, uno debe ser de ingreso Y otro debe ser de salida Entonces, asumiendo que este es el ingreso Llega la aceite aquí Se mete aquí entre los engranajes Y eso al final genera una presión acá Y la manda hacia adentro del motor por los distintos conductos Que van lubricando todo lo que son Por ejemplo, acá los anillos Los metales del cigüeñal, eje de leva Y todo lo que requiere de lubricación Oye, y ahora viene la parte más frígida Porque vamos a... Esto de acá, el bloc no es solo una pieza Sino que son dos Entonces vamos a soltar estos tornillos de acá Tienen un par por abajo me imagino también Y esto se va a ver así, pum Como un libro Ahí les voy a mostrar bien cuando hagamos el paso Acá va a salir la prensa con embriague Se ve en buen estado Lo único que sí que el pelo del embriague De haber tenido una impureza o algo Porque se le formó una raya Y rayó acá toda esta parte Que es donde agarra contacto aquí Pero yo creo que igual lo van a cambiar por prevención Pero eso tenemos que ver igual más adelante Como pueden ver aquí Ya tenemos el bloc abierto Como les he explicado antes Son dos piezas Estamos complicados o sí Porque los pistones no caben Por el diámetro Donde parte el cilindro Aquí en el bloc Entonces no podemos sacar Separar estas dos piezas Porque toman los pistones por ambos lados Entonces vamos a tener que soltar las bielas Para poder secar los pistones hacia un lado Y después poder liberar ese puñal Finalmente motor Completamente desarmado Estoy demasiado emocionado No saben nivel de felicidad Porque esto es un gran paso De aquí a que a montar el motor ya armado Y todo Vamos a morar probablemente Porque tengo que revisar todos los componentes Uno por uno Limpiar Rectificar Comprar repuestos Ir viendo todas las cosas que voy necesitando Y para eso me voy a morar Yo creo No sé Unas tres semanas Puedo calcular más o menos En tener todo el motor armado Infinitas Gracias a Héctor y a Enson Que son dos mecánicos Que trabajan conmigo en el taller Se dieron la lata aquí de venir a ayudarme Es súper tarde Acabo de llegar de ir a dejarlo a sus casas Son las once de la noche Así que de verdad muchas gracias por todo el apoyo Bueno Esto es básicamente el motor desarmado Si no saben cómo funciona un motor Probablemente no van a cachar mucho los componentes ahora Si quieren aprender Les dejo aquí El video de cómo funciona un motor Vamos en orden de acá para allá Primero tenemos todo el tema de las latas Que son estas de acá Como les explicaba Este motor O sea Les voy a apuntar el motor Pero ya no hay motor Aquí está Este motor Es que es enfriado por aire Y no por líquido refrigerante Entonces es muy importante Que todas estas latas estén bien posicionadas Porque generan corriente dentro del habitáculo del motor Y es al final lo que lo mantiene frío Porque un motor fácilmente llega a los 100 grados Celsius Cuando está en funcionamiento Por el lado de allá Tenemos lo que es el escape Acá tenemos múltiples admisión Con todo lo que es carburador A esto también es súper importante Hacer un buen mantenimiento Cambiar lo que son los sellos Los rines Empaque y todo Aquí tenemos cables de bujía Y un par de accesorios más Esto de acá Es el alternador Esto es lo que carga la batería Y acá adentro va una turbina Que se mueve con el mismo movimiento del alternador Que aquí va ese plato de allá A la correa de accesorios Y esto al mover acá Mueve esta turbina Y esta turbina genera corriente Y por varios ductos Se va al habitáculo de los pasajeros Y ese viene siendo al final la calefacción del auto Que el aire que sale de acá Se da por estos tubos Al escape Agarra la temperatura del escape Y luego se da por otros ductos Que tiene la carrocería Y llega al habitáculo mismo Y sale por las ventilaciones Que todos conocemos Por el lado de acá Tenemos lo que son las tapas de válvulas Con todo lo que son los balancines Allá tenemos distribuidor Bomba de vacío Bobina Acá es donde se genera Un alto voltaico Para poder hacer la chispa De las bujías Las bujías Estaban por ahí dando vuelta Allá Allá está la bujía Esas son las culatas Que tienen la cámara de combustión Por el otro lado A ver si se las muestro mejor Bueno aquí está todo el tema De las válvulas Y por aquí Al otro lado Se puede ver la cámara de combustión Con la parte de las válvulas Esto se rectifica Se le saca como una capa Y queda así después Impeque Acá tenemos los que son los pistones Con el pasante Luego tenemos las bielas Que cada una va con su pistón Y todo eso va acoplado acá Al cibuñal Que al final es donde se genera El movimiento principal del motor Y el cibuñal Va montado acá adentro En el block Que el block está partido en dos Como les explicaba Es como una especie de libro Que se separa La mayoría de los blocks Son solo una pieza Continuando aquí Tenemos lo que es El eje de levas Esto al final A través de esos palitos Mueve Esos palancines Y esos palancines Mueven las válvulas Y las válvulas Se encargan de Dejar entrar En el momento correcto El aire limpio Y dejar salir En el momento correcto También Los gases de escape Que al final Son los que quedan Después de la explosión En la cámara de combustión Acá tenemos Damper Bomba de aceite Enfriador de aceite Y estos de acá Son los cilindros También no se ven rayados Están super forestados Así que quizás No tengamos que hacerle nada Igual Voy a tratar de cambiar La mayor cantidad De componentes posibles Dentro de lo que me alcanza Con mi presupuesto Para así aprovechar El vuelo De que abrimos Todo el motor Porque esto no se hace Todos los días Y olvidarme del motor Completamente Y estar seguro De que no va a fallar Nunca más Eso es básicamente Tu motor por adentro Traté de grabar Lo más posible Pero estuvo medio complicado Porque es una pega Que yo he hecho pocas veces Entonces Como que estaba dando Entre aprender Tratar de ayudar Tratar de grabar Era como harta cosa Al mismo tiempo Además estábamos Medio corto de tiempo Y salió todo bien Y eso es bueno Pero lo que le va a dar Más énfasis Al final es para el armado Al final el desarmar Es ir soltando nomás Soltar, soltar, soltar Hasta que realmente Sable todo Pero el armado Es mucho más complicado Porque todo tiene que llevar Un torque específico El torque es la fuerza Con lo que uno aprieta Cada tornillo Cada tuerca Que hace que todo encaje Encaje muy bien Y todo Y el único momento En el Kuno Sánchez Que hizo todo bien Y al final cuando lo va a echar a andar Es que prende Y no suena nada raro Y se cumplía Pero si no Es gran problema Me acaba de cortar el telo también O sea en la tarde Así que déjenme su opinión Ahora voy a ordenar todo Porque nos quedó un poco desordenado Toda la herramienta Pero eso sería todo por hoy Espero que hayan disfrutado el video Hayan aprendido el correo Y se hayan entretenido Viendo este video Tanto como yo Entre tuve Grabándolo Dale like Suscríbete al canal Y nos vemos en la próxima aventura Chao 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 ¡Gracias!